hola amigos como estamos aquí en un nuevo vídeo empezamos la semana ya casi creo que la última semana no del mes de febrero muchachos vamos a hacer un análisis rápido capítulo 179 como siempre diciendo lo que va a pasar en el 180 es increíble muchachos a capítulo 180 180 capítulos que estamos desde que empezó la saga de nuestro amigo kenny y aquí estamos hoy a para darles aún más más emoción de los muchachos estamos arriba este creo que por la mitad de la serie todavía muchachos o sea que falta la mitad así que tienen para rato muchachos entonces vamos a hacer un análisis rápido como siempre porque tiempo que nacen los análisis y de ahí ya pues éste siempre haciéndole sus preguntas a ustedes y de ahí ya no siempre es un mini spoiler como siempre bueno entonces bueno antes de nada decirle que el día miércoles no hay capítulos muchachos es por si caso hay gente que siempre pregunta pero hace la misma pregunta siempre y ya bueno ya le estamos diciendo que no va a haber capítulos este día miércoles ya bueno vamos nos dimos cuenta que el daruma genkai de la muerte está todavía en la batalla no contra janet no está ya me que tiene un poder ya exorbitante un poder ya demasiado alto no ahora vimos que estos en el momento de estar luchando estaba que se desintegraba a la galaxia donde ellos estaban no ya que era demasiado el poder riu y riu sei como dice mucho vez de humo estaba también agotado no y estaba muy débil por eso que ya no podía ni siquiera estar luchando ahí luego apareció hyzum como se los dije en los super spoiler no y éste fue humillado porque pensaba que iba a poder hacer algo en contra ellos dos pero al final no hizo nada no más bien fue fue una vergüenza sino que sería nada más por lo del ave fénix no por el factor que tiene de recuperación y éste hubiera sido derrotado hace mucho tiempo no estaría muerto después daruma también luego de esta larga batalla que tuvo con janet no que duraron casi dos capítulos ya al final ambos cayeron muy pero muy cansados daruma cayendo como costal de papas a la tierra y janet se encobijo no o se puso dentro de un capullo para recuperar sus energías ya de esta manera se llevaron a daruma bueno al que sería el clon de daruma no a rinosauru para que se recuperara porque pasaron varios meses después hicieron correr el rumor ante todas las galaxias ya de que daruma había muerto en esta gran batalla y eso era para que no lo vinieran a rematar sus enemigos poder como él lo despertaba del coma todavía que habían pasado seis meses en ese momento fácil uno venía y lo mataba pero que hubieran matado pues al clon nada más que había puesto no entonces pudimos ver también de que kaini llegó para hablar con leviatán y nanare y diciéndole que ella está bajo el mando de su madre y que éstas deberían unir sus fuerzas no con ella para poder rescatar lo que sería el martillo que uno porque sabemos que el gitana este personaje que ha salido es quien tiene el martillo sellado no ya hemos visto de record of ragnar el nuevo personaje que salió bueno ahora la conocemos como gitana es quien tiene sellado este martillo ya ahora para recuperar el martillo tiene que estar como una especie de torneo dicen que no es torneo pero por lo que se tiene que matar pero en sí 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 viene a ser un torneo ya para que puedan recuperar pues el martillo y también así hacer despertar a daruma no quien es el se puede decir uno de los pilares que mantienen toda la galaxia en paz no nairi quien es la de record of ragnarro vio a yu y ni bien lo vio le gustó bastante yu sigue con su actitud arrogante que quiere destruir a daruma pensando que lo llevaron a la prisión donde estaba no en la bestia pero él pensó que era una bestia nada más que estaba ahí pero no se dio cuenta que era daruma acabando de esta manera el capítulo 179 entonces siempre hacemos un análisis rápido y entonces qué pasa en el 180 muchachos yo sé que muchos piensan de que yu quiere matar a daruma ya eso lo sabemos todo pero ustedes creerían la opción si yo les digo de que como se me haya de que yo pudiera ayudar a daruma ustedes creerían eso no que que me dicen ustedes se les dejo de tarea ya muchachos creen ustedes de que yu ayudará a daruma ahora que está en esa prisión que dicen ustedes amigos quiero que me respondan ya saben que siempre leo todos los comentarios y mando los saludos ya muchachos en esos momentos es increíble que nadie se ha dado cuenta de que el daruma que está en el reino saru sea un club no o algo falso pues al que no despierta ni siquiera la vida están siendo tan poderosa ni nadie se ha dado cuenta no y eso lo ha hecho es inclusive daruma ha escondido nuevamente la piedra de rayo no en aquel lugar donde la había encontrado nuevamente parece que todo el mundo está obsesionado con estas piedras porque saben que esas piedras son las más poderosas hasta el momento yo sé que hace muchísimo tiempo les dije a ustedes que iba a haber una especie de torneo bueno no hablaban necesariamente de este torneo ya es de otro todavía que viene más adelante también les mencioné de que era posible que pudiéramos ver a todas las bestias divinas no en un tiempo ya todo eso muchachos a todas las veces en las piedras de rayos ya trueno y todo lo demás ya lo vamos a ver entre poco ya muchachos porque ya estamos más o menos a la altura de esos capítulos ya saben que estamos tocando ya la etapa pues de los dioses de los más fuertes y todo lo demás entonces acá es donde se pone mucho mejor la saga pues ya ahora hay que esperar como les digo no yo la verdad creo que me respondan eso de que si ustedes piensan de que de que yo va a ayudar a daruma ya porque de ley de ley no lo va a matar no porque el poder mental que tiene daruma es súper súper fuerte él hizo varios comentarios que hay que dicen que les molesta que daruma esté nuevamente prisionero y todo lo demás pero él sabe por qué lo hace él tiene sus motivos no no algunos dirán hoy que masoquista le gusta que le tengan todos los días le estén castigando porque inclusive cuando entró esta mujer no este nairi no a castigarlo daruma de siempre dijo que ese momento no otra vez vienen a castigarme a azotar me no entonces qué quiere decir de que a daruma le gusta el golpe no por eso está ahí ese daruma como siempre siempre es la la hostia lo bueno es que la familia de daruma aumenta bastante sus poderes no con las cámaras del tiempo y todo eso lo demás y pueden seguir aumentando lo más es por eso que pero ojo muchos han agradecido que tuvieran más acción los demás personajes no pero eso no va a ser siempre así ya que normalmente va a haber un personaje ya no 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 se los puede ser ahorita que va a hacer la diferencia no tanto bueno tanto no como daruma pero que se ya se va a hacer notar ya este personaje porque tiene que ser importantísimo para la serie ya muchachos es uno que está ahí ya no les voy a decir quién es pero bueno ya más adelante será el tema ya muchachos entonces este ha sido el análisis quiero que me respondan lo que les dije por favor desde si yu va a ayudar a daruma qué opinan que pasará en el capítulo 180 que es un gran capítulo ya que ni está haciendo los vídeos de 34 minutos ya para que ustedes estén ahí los que tanto se quejaban de que era muy poquito 28 ya ahora ya está de 34 minutos amigos míos y nada os mando un fuerte abrazo en este bello día no se olviden el capítulo 20 también de goku akuma ya salió está en el canal de gokuma pero como siempre y para que vayan a verlo pues muchachos en el capítulo 21 esta semana que pasó estuve súper ocupado en una boda y todo lo demás y no sabía si iba a lancer capítulo 20 pero ahí lo lancé muchachos con mucho cariño por ustedes de parte mía de parte de Kini nos mandamos un fuerte abrazo gracias por apoyar nuestros vídeos y que pasen un bello día nos vemos el día de mañana con una nueva biografía